Bailan, Salsa con Coco, de Pochi y su Coco Bal Siempre que la primavera le da su turno al verano La costumbre del hispano es salir a vacilar Se reúnen en la barriada dejando atrás sus labores Y se van para las millas en son de rumba señores Y se van para las millas en son de rumba señores Y los que no salen se quedan con sus colegas Vacilando en la bodega como jugando un dominó Jodándose un traguito se quedan en las esquinas Y hablando con la vecina la pasan de lo mejor Llegaron los cocotuses en verano Y todos quieren salir a vacilar En las calles y en las millas que se están volviendo locos Porque ellos quieren bailar Salsa con Coco En este ritmo que se pega a tu cuerpo poco a poco Y este verano será Salsa con Coco Este ritmo que te vuelve loco Salsa con Coco ¡Muay, qué chulería! Salsa con Coco En este verano Salsa con Coco Una mami por aquí, una mami por allá, sí Salsa con Coco ¡Eso! ¡Qué final! Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, ayer tuvimos un gran final de Quiero Bailar con mi querido Tony y también con Denise, pero este también no desmerece nada, mi querido Rafa, Betty, felicidades.